¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡En marcha, en marcha, en marcha! ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Nos llevaré a donde ustedes no pudieron llegar! ¡Por eso están aquí! ¡Tras esa puta faliza! ¡Veamos cuánto carácter tienen! ¡Y son pura mierda o no son pura mierda! ¡Es una tarea mental! ¡Vamos! ¡Termínenla! ¡Termínenla! ¡Él quiere que renunciemos! ¡Vamos! ¡Termínenla! ¡Ese chico ni siquiera puede terminar el puto ejercicio! ¡Ha comido hamburguesas todo el puto verano! ¡Carajo, echémoslo! ¡Troten, troten, no caminen! ¡Troten, ¿qué haces? ¡Vamos! ¡Oye, gordo! ¡No estás en forma! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Echemos a alguno de estos gordos! ¡Qué ridículo! ¡Mueve ese culo, gordo! ¡Vamos, vamos! ¡Corran, cabrones! ¡Corran! ¡Corran todos! ¡Si paraste, renuncia! ¡Haces perder mi tiempo! ¡El tiempo de todos! Oigan, no están en forma. Nos ganaron como jugadores, como entrenadores y también nos ganaron como programa. ¿Qué tal si se callan? Son más humildes y se preparan para comenzar de nuevo. Esto será despiadado. Los pondré a prueba a diario esta semana. Hay mucho que arreglar. Aquí todos competimos. Nuestra economía y nuestra cultura se basan en la competencia. Y creo que esta comunidad no es la excepción. Ser una estrella no es suficiente. Son jóvenes a los que están presionando para que den lo mejor de sí. Por eso es intolerable que todos ellos no den su mayor esfuerzo. No sé si el talento equivale a carácter y personalidad. Están arruinados. Hace un tiempo estuve en este lugar trabajando de aparca coches. Y mientras lo hacía, pensaba, ahora estoy aparcando los autos que me gustaría tener un día. ¿Esto es lo que quiero hacer toda mi vida? ¿Trabajar para otros? ¿Conducir el auto de otra persona? Y en ese momento me di cuenta de que tal vez tendría que hacer eso para siempre si no cambiaba. Así que lo hice. Quiero que combatas la adversidad. No te esfuerzas y entrenas. ¿Cómo espero que vayas con todo el sábado? Todos sienten que tienen un interruptor que pueden encender cuando quieran. Tú sabes que eso no existe. Hay que dar lo mejor de sí todos los días. ¡Despierten, despierten! ¡Métanse en el entrenamiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!